Este es tu mudador Estelita, este es tu mudador Rosita linda, este es tu mudador Estelita, este es tu mudador Mugalú, mugalú, for you Este es tu mudador Estelita, este es tu mudador Rosita linda, este es tu mudador Estelita, este es tu mudador Pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí No, 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 no Tena, no, 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 no... Música Este es tu bugalú, lucita linda, este es tu bugalú, esterlita, este es tu bugalú, esterlita, esterlita, esterlita.